... ... ... ... ... ... ... ... ¿Tienen donde comer? ¿De dónde salió un chocolate? Toma un desayuno La taberna está llena, pero siempre hay lugar para uno más La taberna está llena, pero siempre hay lugar para uno más La taberna está llena, pero siempre hay lugar para uno más Anduin contra Uttar Pelearé con honor La lucha era la victoria Un placer saludarte Un gusto ¡Eres la marioneta de las sombras! ¡No más llevarse velas! ¡Eres la marioneta de las sombras! 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 ¡Ah! 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 ¡Tengo que matarte otra vez! ¡A la orden! ¡A mis órdenes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pon esta manzana en tu cabeza! ¡Listo! ¡Ya! ¡Déjame iluminar el camino! ¡El primer deseo es gratis! ¡Ey! ¡Atrápalo! ¡Listo! ¡Aquí no hay luz! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Una pizca de oronja verde! ¡El tacón de un zapato! ¡Arrasganote! ¡Victoria o muerte! ¡No! ¿Hay algún herido? ¡Déjame iluminar el camino! ¡Por el rey! ¡A la orden! ¡En! ¡A la orden! ¡Gracias! ¡A la orden! ¡No! Tu magia no te salvará. ¡Venganza! 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 Nuestra vigilia nunca terminará. 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 ¡Última oportunidad! ¡Listo! ¡Listo! ¡A la orden! No, durante mi guardia ¡Hace la batalla! ¡Listo! ¡La victoria es nunca! ¡Listo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dziękuję. Gracias. 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 Listo. ¡Gracias! 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 ¡Libérame! 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 ¡Elementos! ¡Guilete! ¡Listo! ¡Tu magia no te salvará! ¡Libera-me! ¡Elementos guíen! ¡La realidad se guíen! ¡Libera-me! ¡Libera-me! ¡No necesito a ninguno de ustedes! ¡Listo! ¡Libera-me! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!